Sordo-muda, mudo, sordito, auditiva, pobrecito. No, 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 olvidemos estas palabras. El término correcto es persona sorda. Reconozco los derechos de las personas sordas cuando... Promuevo el término correcto y corrijo cuando se les dice sordito, sordo-mudo o mudo. ¿Y tú? ¿Ya reconoces los derechos de las personas sordas? Ven, construyamos juntos. Colombia por una toma de conciencia. Sin derechos no hay inclusión.